Mientras iba en mi coche pasé al lado de un letrero que decía 100 euros de multa por tirar basura en la autopista Al rato vi otro que decía Basurero a 1,5 kilómetros Después me crucé con un camión de basura que se dirigía a la planta de eliminación Se pueden hacer tres cosas con la basura La puedes recoger, la puedes esparcir o la puedes eliminar Algunas personas recogen la basura Siempre están escuchando algún chisme selecto Si tan solo fueran colectores, el problema no sería tan grave Pero estos colectores son como las personas que arrojan basura en las vías públicas E insisten en esparcirla por la autopista de la vida Gracias a Dios que también están los que eliminan Colocan los desperdicios a donde tienen que ir En el basurero del olvido Santiago 4,11 nos dice No habléis mal unos de otros Si no podéis decir nada útil, no digas nada Si escuchas un rumor dañino, colócalo de inmediato en la bolsa de la basura Luego, ora por la persona sobre la que están hablando Así como con el que te lo dijo No divulgues el chisme, sino elimínalo en silencio El chisme muere pronto si no se repite Hoy vas a encontrar mucha basura La puedes recoger, la puedes esparcir o la puedes eliminar Pídele a Dios que te ayude a hacer lo que le agrada Y lo que sea útil a los demás El corazón del sabio hace prudente su boca Y añade gracia a sus labios Proverbios 16,23 ¡Gracias!